¿Estamos dispuestos a cuestionarnos para construir paz en la UDA? ¿Qué podemos hacer para construir paz en nuestra universidad? Desde el proyecto Paz en el Alma de la Dirección de Bienestar Universitario, hemos abierto espacios de diálogo y reflexión mediados por el arte y la palabra. El arte es una ruta sensible para que no desde lo que están estudiando precisamente se relacionen con lo que está sucediendo, sino que tengan otras alternativas, alternativas sensibles, simbólicas, que a veces reemplazan las palabras que es tan difícil verbalizar. Nuestra sociedad no es muy tenido en cuenta, el arte es visto como un hobby o algo pues ornamental. El arte tiene esa capacidad de reflexionar, de transmitir e incluso pues de hacer catarsis. La invitación es a que independientemente la carrera o la personalidad se permitan sentir, eso sí lo tenemos en común todos, todos sentimos indignación por lo que pasa. Este tipo de eventos son muy importantes porque dan la apertura a un diálogo universitario entre diferentes estamentos de la universidad, pero incluso también con la participación de personas externas a la universidad. Un diálogo que se crea en torno a un pasado de violencia que cargamos como universidad pública, pero sobre todo nos da la posibilidad de pensarnos maneras de transitar de esos escenarios de violencia hacia escenarios donde prime el diálogo, donde prime la discusión pública, donde primen las propuestas que nos permitan constituir una universidad de cara a un posible escenario de paz. Porque reconocemos el potencial que hay en estas para comunicar y transmitir ideas y sentires, para encontrarnos con el otro y la otra y construir el futuro que soñamos. Hablemos y hagamos que pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!